Hay un rey, Cristo mi rey Cristo vengo, vierna mi hogar Venga tu reino a la ciudad Hay un rey, Cristo mi rey Cristo vengo, vierna mi hogar Venga tu reino a la ciudad Hay un rey, Cristo mi rey Cristo vengo, vierna mi hogar Venga tu reino a la ciudad Hay un rey, Cristo mi rey Cristo vengo, vierna mi hogar Venga tu reino a la ciudad Hay un rey, Cristo mi rey Hay un rey, Cristo mi rey Cristo vengo, vierna mi hogar Venga tu reino a la ciudad Cristo es el rey, Cristo es el rey Todo ojo te verá, toda lengua cantará Cristo es el rey, Cristo es el rey Y decimos otra vez Y todo ojo te verá, toda lengua cantará Cristo es el rey, Cristo es el rey Cristo es el rey Hay un rey, Cristo es el rey Hay un rey, Cristo es el rey Cristo es el rey, Cristo es el rey Y todo ojo te verá, toda lengua cantará Cristo es el rey, Cristo es el rey Y todo ojo te verá, Cristo es el rey Y todo ojo te verá, toda lengua cantará Cristo es el rey, Cristo es el rey Y todo ojo te verá, toda lengua cantará Cristo es el rey, Cristo es el rey Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Hay un rey, Cristo es el rey, Cristo es el rey Santo, Santo, Dios poderoso Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna en mi hogar, venga tu reino. Y todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey. Cristo es el rey, Cristo es el rey. Cristo es el rey, Cristo es el rey. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Y todo ojo te verá, toda lengua cantará, venga tu reino en la ciudad. Cristo es el rey, Cristo es el rey, Cristo es el rey. Y todo ojo te verá, toda lengua cantará, venga tu reino en la ciudad. Y todo ojo te verá, todo lengua cantará, venga tu reino en la ciudad. Cristo es el rey, Cristo es el rey. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Santo, santo, Dios poderoso